¿Puedo hacer la pelota? Venga La otra lo mira La otra lo mira Tom Beleza Pero muchacha Pero muchacha Muchachica 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 Mucho Hola ¿Qué tal? Bueno hoy Vamos a hacer una cosa Vente Te vas a sentar aquí Pongo un poco los dibuys Venga ven Siéntate Mi madre favorita es Elizabeth Te quiero precioso Cuanto amor Es que mira No podemos con este amor Venga voy a poner los dibuys Venga siéntate 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 Si pero siéntate gordi Bueno pues empezamos bien el vlog Lo que quería enseñaros Como os estaba diciendo Es la rutina de noche Que hacemos en casa Cuando yo estoy sola Hay días que está Fran Otros días no está Hoy no está por ejemplo Porque Por si no lo sabéis Se está preparando para una maratón Momento Momento Que ya lo sé Te lo pongo ya Bueno pues Fran se está preparando Voy a bajarle un Que si no no me vais a oír Se está preparando para una maratón Y entonces sale a correr a estas horas Así que muchísimos días Yo me quedo sola con los dos Y lidio Y me peleo con estos dos Me preguntáis un montón Que como me organizo Normalmente Ahora mismo son las Ocho y media Me he pasado un pelín de hora Normalmente a las ocho y cuarto Ya lo tengo sentado Y cenando Pero hoy es martes festivo Así que ha sido como una especie de domingos Nos ha hecho un poquito más tarde de lo normal En definitiva Que yo a las nueve de la noche Nueve y cuarto Oliver va a la cama Y a esas horas ya se duerme Y Sofía también Que me está mirando Está entretenida mirándome Bueno pues eso Que vais a ver como nos organizamos A ver si cogéis ideas O yo que sé Mientras que yo preparo la cena Tenemos a Sofía Aquí ¿Verdad Oli? Ahí Sofía cariño Porque te vas para el lado Gordi Que normalmente ella Se queda aquí quietecita Tranquilita Y si no Pues me la cuelgo en la mochila de porteo Y preparo la cena Y ayudo aquí un poquito a Oliver ¿Verdad? Con ella En la mochila Y bueno Ya lo veis ahí Normalmente cena sin tele Pero hoy por ejemplo Que quiero grabar y tal No voy a estar todo el tiempo hablando con él Ni prestandole la atención que quiere Así que le pongo la tele un ratito Aunque reconozco que no me gusta Porque se distrae ¿Qué? ¿Mamí? ¿Qué? ¿Te oyes? Si te oigo Mamí Me gira la cara así Que te gire la cara Diga Pero porque son anuncios de la tele Ahora vuelven a traer los dibujos ¿Vale? No sé dónde estaba grabando No me he dado cuenta de que estaba grabando en el techo Bueno, eso Pues eso Que le pongo los dibujos hoy De forma excepcional No se come con la mano Oliver Se come con la cuchara ¿Quieres una servilleta para limpiarte? Esta señorita ya me ha pedido que la coja ¿Verdad Gordi? ¡Ey! ¿Qué pasa? ¡Eh! ¡Eh! Que vas a gustito ahí, ¿verdad? Toma Oliver, limpiaste cariño Cena Oliver, no te empanes, ¿eh? Por favor Repito Que es que no me gusta nada que cene con dibujos Porque se empana y no come bien No sabe ni lo que está comiendo Le pongo yo ahora un chusco de carbón ahí Y se lo come igual Y bueno, como está entretenido Voy a encender la luz Que si no, no se me ve nada Aquí Como está entretenido Lo que voy a hacer es Que muchas veces también lo hago Cuando él está a punto de cenar Me vengo a la habitación Y empiezo a preparar las cositas Para el baño Eh... Hoy voy a bañarlos a los dos No suelo hacerlo todos los días Pero hoy toca Y hoy voy a bañar también a Sofía Sofía, te toca hoy un pijama un poco grande Que le... Tengo estos pijamas de primar ¿Qué te pasa? ¿Quieres un chupe? Mira Toma Ay, que tengo los pijamitas estos de primar Y le he comprado en la talla 12 Ahora cuando lo metan al secador lo cogerán Pero ahora mismo están gigantes Pero bueno Es que no tengo nada de manga larga Y ha venido el frío ya Y me ha pillado un poco en bragas Bueno, pues preparo la ropa de ella Y saco también Uy, ¿dónde está el pijama de Oliver? Bueno, hoy puede dormir en manga corta Saco también, dejo también preparado El pijama de Oliver Y si me da tiempo, la ropa para mañana ¿Te ayudo? ¿Te repelo? ¿Te repelo? ¿Te repelo? ¿Te repelo, Oliver? Con la mano no Todo cenamos, menos yo Normalmente yo también ceno hasta su hora ya con ellos Porque así Esos son salchichas ¿Para mí? ¿Sí? ¿La quieres? Sí ¿Pero te repelo el puré con la mano? No Ah, ¿te repelo el puré? Sí Dame el plato Dame el plato El del puré Dame, Oliver, que si no me llego Toma Toma Te queda una La última Toma, mira ¿Te la corto? Te la pones así Abocaditos ¿Contesta? Corta ¿Lo corto? ¿Lo corto? Sujeta tú con el tenedor Venga, pincha Pincha Así Sujeta Oliver, como no comas bien Te quito los dibujos Ya está, no te puedo cortar más Un poquito Siéntate el pie Venga ¿Te ríes? Oye Sofía ¿Habéis visto lo poquito que ha mamado? Eso porque tendría sed Pero no hambre ¿Verdad? Ahora en la cama Otro ratito Comemos otro poquito ¿Tenías hambre? ¿O sed? ¿Qué era, cariño? Porque ahora ha visto su hermano comer Y habrá dicho Yo también quiero Y ahora os voy a enseñar una cosa Que vas a ir todas corriendo A buscarlo Porque me parece lo más práctico del mundo Yo lo tengo desde que Oliver era muy pequeñito Y es lo que uso en mi baño Mirad Bueno, este es mi baño Mi baño es lo que veis aquí ¿Vale? Ni más ni menos Entonces Yo me agencié con esto Que es A ver La parte de arriba ¿Vale? De un cambiador Que estaba hecho polvo Que iba a ir a la basura Y yo me he quedado con Lo que es la parte de arriba Del cambiador La típica bañera de estas cambiador Que tiene el cambiador arriba Pues eso Este es el cambiador Lo he sacado Le he puesto aquí esta toallica Y aquí He cambiado durante muchísimo tiempo A Oliver Ahí cambiaba a Oliver En vez de Cuando ya lo pasé A ducharlo conmigo Pues terminaba de ducharlo Y le cambiaba ahí Le ponía el pañal En algún vídeo anterior Lo habéis visto seguro Y ahora es lo que uso Para poner a Sofía Mientras nos duchamos Oliver y yo Que por cierto Ya lo estoy escuchando Así que voy a cogerlo Que nos vamos a la ducha ya Toma Un poquito de agua Venga Bebe Bueno, si os habéis dado cuenta He bajado la luz He cambiado la luz Ya no he dejado la de arriba Hola Sofía Ahora tengo Esta luz de aquí ¿Vale? Porque voy ya un poco Bajando el tonito Y ya voy a apagar los dibuys Que es el peor momento Venga, vamos A la ducha, chicos Te has comido todo ¿Verdad, campeón? Sí Pues ahora el platito ¿Dónde va? Dame, yo te lo guardo ¿Dónde va el plato? Mami, pero quiero limpiar Uy, Sofía Cuidado que está tu hermana detrás Espera, espera que te ayude Ay, Cari, espérate Creo que está limpio O sucio No lo sé No, está sucio, está sucio, está sucio Venga, vas, mete el plato tú Ahí mismo, sí Y el tenedor El tenedor, cógelo ¿Esto? ¿La servilleta la has usado? ¿La servilleta la has usado? Sí Déjala ahí si quieres No pasa nada Ahora la reutilizaré yo ¿Aquí? Muy bien Ala, se te olvidó una cosa ¿Eh? ¿La vajilla estaba abierta? No Ah Claro Venga A la ducha Soy un campeón Claro, campeón ¿Por qué eres un campeón? Sí Cuidado ¿Dónde va? De aquí Muy bien Venga Sofía, ahí, a tu sitio Pon ahí, toma Mami La camiseta Dame La camiseta también hay que quitársela Ahí Venga, ve entrando a la ducha Estoy aquí, Doqui Y ahora lo que hago también es Cambiar la luz Tengo una lucecita aquí en el espejo Pues pongo la de arriba Y quitamos la de aquí ¿Verdad gordi? Sí ¡Verdad gordi! 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 Te quejabas tú 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 Te quejabas, te quejabas, te quejabas Espérate un momentito, Oliver Te quejabas tú ¿De qué te estabas quejando tú? 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 Sí. ¿De qué te queja? ¿De qué te quejamos tú? ¿De qué te quejabas tú? ¿De qué te quejabas tú? ¿De a mí? ¿De a mí? ¿Qué tenemos aquí, Sofía? Mira, 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 mira. Dos dientes. ¿Pero tú para qué quieres dientes ya? Si aún no vas a comer Si aún no vas a comer Te quejabas Espera que te limpié muerto Venga Que vas a coger frío al final Espera Venga, espero Venga va, universal No, no, no Si, si, si 3 minutitos y se han acabado Ven ya Escúchame Oliver Vamos a hacer un rato ¿Quieres la lechita? ¿Cómo quieres la lechita? ¿Caliente o fría? Elige ¿La quieres fría? Pues corre, ven, que si no se calienta ¿Qué haces? ¿Tú sabes lo que se puede hacer con eso también? Mira, ven Con eso, mira Ven Con eso se pueden hacer infinidad de cosas Mira, se puede Uy, uy Espera, otra vuelta Otra vuelta Así Mete el gacito Superman Con esto Con eso se pueden hacer infinidad de cosas Mira Se puede también Recoger las mielitas de pan de la mesa ¿Sabes aquí? ¿Sabes aquí? Mira Es que son los hermanos de él ¿Son los hermanos de él? Sí Por cierto, pijama este es monísimo Es de Primark Ay Bien, ya ha salido Amante, que yo le doy un abrazo de pijama Venga, un abrazo de pijama Voy a darle un abrazo de pijama ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Pues una taza como buja Mira Un abrazo de pijama Un abrazo de pijama Venga, va Era una sorpresa Me doy el té Era una sorpresa No quería que lo supiera nadie Pero era una sorpresa Era esa la sorpresa Sí ¿Cómo vas a caer en la leche? De verdad ¿Frío o caliente? Frío Frío Pero Sofía está escondida Sofía está escondida A ver, mírame Sí Sí Que me besas A ver A mí tú eres un bebé Soy un tío ¿Soy un tío? Uy, tengo tío Soy un tío Ya vamos, Sofía ¿No eres un bebé? No, no soy un bebé Sí A la cama Venga A la cama A la cama ¿Quién llega antes a la cama? Yo No, yo, yo, yo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No la cojas Puedes abrazarla, pero no la cojas Déjala Madre mía, de mi vida y de mi corazón Escúchame, por favor ¿Te relajas ya? ¿Quieres un abrazo para relajarte? ¿Sí? ¿Quieres un abrazo? Ven aquí Ven que te coja Tu camiseta de mira de quién es Mi papá no es Voy a dar un abrazo a mi corazón Venga, un abrazo a tu camiseta ¿Ya? Te quiero a papá Noel Venga A papá Noel Venga, ¿qué quieres? Venga, Oliver, déjate de abrazo Venga A papá Noel ¿Qué quieres? ¿No me voy a despertar? Aquí está, hijo Pero no se puede sacar de la camiseta Venga, un abrazo a papá Noel Y también un abrazo de mentira Claro Mañana vamos a ir a la peluquería, eh A cortarte el pelo, eh Un besito, cara A ver Acuéstate Mami, yo me llevo aquí con mi hermana vigilando No, no Tu hermana se viene conmigo Que voy a hacerte la lechita Te da un besito Que me la llevo a hacerte la lechita Es que No te la puedo dejar aquí, Oliver Ahora venimos las dos Te lo prometo Te lo prometo, ¿vale? Venga, acompáñanos Mami Y ahora toca La horita del baño de Sofía ¿Vale? Mirad La baño en la bañera En esa bañerita Que veis ahí Súper cómoda Yo me agacho aquí Me agacho un poco de rodillitas Y la baño Súper, súper cómoda Vamos al agua, gordita Súper, súper cómoda Súper, súper cómoda Súper, súper cómoda ¡Suscríbete al canal! ¡Sentadito en su tejado! ¡Ay, ay, que tos! ¡Ay, que tos! Ha recibido una carta Que si quieres ser casado ¡Mua, mia, miau, miau, miau! Que si quieres ser casado Con una gatita parda ¡Ahora, venga! ¡Arriba todo el mundo! Falta esta mano Métela Métela por ahí ¡Ahhh! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡A comer! ¡A comerte, turra! ¡Ada! ¡Arriba! ¡En té! ¡En té! ¡En té! ¡Cógeme! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahora, venga! ¡Vámonos! ¡Opa! ¡A verás! Bueno, ya ha llegado Fran Y ha tomado a Sofía Y mientras os voy a enseñar Cómo está Oliva Mirad, es que se duerme Bueno, voy a decirlo aquí fuera Porque si no Se duerme antes De que termine de bañarla O sea, en cinco minutos Está cao, mirad Ya son las nueve y media Y nada Falta Sofía por cenar Por comer teta Antes de dormir Y ya ¡Cao! ¡Oye! ¿Qué haces ahí? ¡Oye! ¿Qué haces ahí tú, cariño? ¡Vamos, Jordi! Bueno, está ahí ¿La veis? Y está a punto de dormirse ya Bueno, he terminado de darle teta Y la he puesto en la cuna Pero no quería dormirse Se ve que se ha espeulado un poco Se ha puesto a dar vueltas, vueltas Ella se pone a dar vueltas Ella sola Y yo me quedo aquí Me ha apagado esa luz Que tengo ahí Y he dejado solo la del aseo Y nada Se ha puesto a dar vueltas, vueltas Hasta que al final Se ha dormido Yo lo que hago es que me quedo aquí a su lado Y cierro los ojitos Como si estuviera dormida Y ella empieza a tocarme la cara No sé qué Pero da vueltas Y se duerme Y bueno, mirad Cómo ha terminado Ella siempre duerme Poco abajo Por más que yo intente Ponerla de otra postura Al final Se vuelve a girar Poco abajo Y además Tiene que dormir Mirad ¿Lo veis? Entre la cama Y la cuna Siempre 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 La pongas donde la pongas Ella al final se pone así Y pegadita la almohada Tiene esa manía Y nada más Aquí con mi preciosidad Iba a decir mi preciosidad Me despido por hoy Me voy a cenar con Flar rápidamente Y luego voy a volver aquí Que voy a editar este vídeo Para que lo podáis ver mañana Un besito Hasta pronto Mua 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 Mua